La madrugada de este jueves, en las estimulaciones de la fuente de entrada de esta cabecera municipal de Tangancí, cueros sujetos fuertemente armados se acribillaron a balazos a un hombre, mismo que hasta el momento está sin identificar. Respecto al hecho violento, se supo que al filo de las cuatro horas, el personal del C5I recibió varios reportes ciudadanos sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Doctor Miguel Silva, en su esquina con la carretera Zamora-Morelia. Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán, quienes localizaron un sujeto sin vida, por lo que delimitaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia. Más tarde llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, cuyos agentes y peritos embalaron al menos 20 casquillos percutidos. Trascendió la labor reporteril que el fallecido tenía aproximadamente 25 a 30 años de edad, mismo que vestía un panz de color gris sudadera negra, sin que fuera identificado en el área de intervención. Por último, el cadáver fue subido a una ambulancia de uso forense llevado a instalaciones de la morgue de la ciudad de Zamora para los estudios de ley. Así mismo se espera que sea identificado durante las próximas horas.